hey hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en donde vamos a continuar con cómo hacer un skin en minecraft y esta vez vamos a hacer audífonos y todas esas cosas sin dañar el pelo así que vamos allá y 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 Gracias por ver el video. 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 Si ustedes fueran mis subs y tuvieran skin, sería esta skin. O tengo una mejor idea. ¿Qué tal si para la próxima hacemos una pijama de oso polar y para que mis subs tengan skin y así sea mucho mejor. Ok, bye. Bye.